hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al battlefield 2042 bueno estamos en guerra he cambiado de personaje ahora tengo esta chica que tiene esta arma si vamos a mantener con esa arma y bueno más que tal se nos da con ella a ver si hemos cambiado cambiamos un poquito la suerte, mi record ahora todavía sigue siendo tan solo 3 asesinatos, es muy poquito, tenemos que subirlo y cuando llegue a 5 será un puntazo bueno vamos a comenzar señores, comienza lo bueno hey, un perro que es esto ahí viene un perro, es un perro, ¿no? un perro, eh, y no me puedo subir en él, ¿no? bueno, aunque venga, vente vente, sígueme uh, ya se murió, solito vamos, perrito, sígueme qué gracioso, eh, no lo había visto bueno, estamos en un mapa que parece así un poco desértico, está bastante chulo bueno, vamos a empezar a correr para tomar alguna, algún centro, bueno, me gusta fuego, ¿eh? si me quedo callado mucho tiempo es porque, bueno, porque me gusta y lo estoy disfrutando bueno, ya cayó un helicóptero, creo vamos 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 Bueno, me voy a dirigir hacia Charlie A ver que tal Se nos da El tanque allí que está Haciéndole las suyas A ver que dejó un quad Así que algo me dice que está Míralos ¿No viste? Ah, míralos allá Escondidito allá Escondidito Vamos a matar a algunos Punto para mí Ah, mira Ah, será el perro que lo mató Mira allá arriba ¿Le di? Esa le di Uh, me suicidé Prácticamente me suicidé Bueno, fue eso que me Bueno Vamos a ver qué está haciendo Con esta chica De todas maneras Ese perro me gustó Ese perro me gustó Se me ha dado fatal el helicóptero Fatal, fatal, fatal Tengo que elegir Aquí Se me ha dado muy mal el helicóptero El perro que pasa Lo pierdo Mira ese bicho Lo puedo marcar Ok, escapó A ver, ¿qué tenemos? Vamos A ver, este que tal Recibido El vehículo está en camino Vamos, venga, tráelo Una novedad Adiós al plan Tenemos que asegurar más territorio A ver Vale, se ve Pero dispara Subete ¿No? ¿Se sube? Bueno, no Bueno Mira, ahí nos están disparando Ya de los enemigos Nuestras tropas controlan El sector eco Mísil enemigo Nuestras fuerzas controlan La mayoría de los sectores Bueno Bueno Ey, ey, ey Que atrás había uno Uff Como hemos saltado Espera, espera, espera Y aquí hay uno Por aquí había uno Me voy a meter aquí A ver Y no Buah Buah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo está Estático Yo qué sé Vamos Vamos, vamos Vamos adentro Tengo algún perrito Uff ¿Quién ha sido? Ha sido tú ¿Cuántos llevo? Un muerto Que creo que fue el perro Lo del perro Lo del perro Me ha gustado Lo del perro Me ha gustado A ver Este de aquí Vamos a desplegarnos ahí Y vamos a desplegar Un perroquí Perroquí No está disponible No está disponible Venía un perroquí Están más débiles que cuando empezamos No relajéis ¿De dónde disparan? Tenemos recursos suficientes De momento ¿De dónde disparan? Ajá Ahí hay uno Por aquí había uno Míralo El sector delta está bajo nuestro control Me imagino que ya lo mataron Vamos con Charlie A ver ¿Y Echo? Vamos a entrar por Echo Vamos a entrar por Echo Tengo un perrito Nada menos Si me dan algo Si me dan algo No pido ¿Por qué no? Venga vamos 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 Sube El sector Charlie Está bajo nuestro control Nada No sube Bueno Venga Ese es de Echo Vamos a Echo Un tanque Vámonos Lo bueno es que este bicho va más rápido que un tanque Vamos a ver si podemos saltar Si ¡Bua! Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos Los rusos tienen el control del sector Echo Vamos Vamos ¡Bua! ¿Vení como? Bueno, si claro que me da Solo tengo uno Vamos mal Vamos mal Vamos a ver Aquí ¿Qué vehículos tenemos? No tenemos ninguno Que valga la pena En cuanto a tiempo En 12 segundos Me da un tanque Voy a esperar por el tanque Este avión no lo he podido conducir Pero este es de tropas Este es para mandar gente que se vaya lanzando A ver si lo puedo coger Y ver que tal ¿Cómo va? Venga vamos Voy a pasar a bajar a ver Baja, estoy lento, lento ¿Por qué no puedo disparar? A ver A ver Las fuerzas rusas han capturado el sector Beta ¡Oh! ¡Qué bueno! Es bueno porque voy conduciendo Y paso a F2 No, está ocupado Vale, vale Ahí nos vamos Dispara Bien Ya han gastado prácticamente la mitad de sus recursos Vamos a ir disparando un poquito así Cuidado Cuidado Vamos a ver si bajamos aquí en Delta Cuidado 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 Nos hemos salvado Nos hemos salvado Uy, me iba a lanzar Justo cuando me iba a lanzar Bueno, no pasa nada Un error mío, grave y fatal ¿Tenemos algo más? ¿No? Bueno pues nada Entonces aparecemos aquí Vamos a desplegar Vamos adentro Vamos a pelear No sé si puedo subir ¿Sí que puedo subir? Vale No sé si puedo subir Vamos a buscar Mira, este coche se puede conducir ¿Sí? Se va como que rápido ¿No? Buah Quería desde el sol a darle Pero no No puede Bueno, hay gente que le da duro a esto Tengo un muerto Increíble Pero hay gente que le da duro A ver O este Ah No había elegido Pero bueno ¿Me viene? ¿No? Bueno A ver si le damos El helicóptero no creo Están atacando Uno de nuestros objetivos No, no Los objetivos Que nos los dejen tranquilitos ¿Los vamos a subir aquí? Este parece que estuviera en la luna Pero bueno Está bien Pero no vamos a criticarlo Me divierte Lo importante es que el jugador te divierta Si no te divierte Aquí Aquí A ver Está ahí escondido El degraciado A ver Este helicóptero Lo mires como lo mide Uno de nuestros objetivos Ha sufrido un ataque Hay recursos disponibles para solicitar Vamos a ver El perrito Que no me lo quiten Que a mí me ayudan Un perrito Un perrito Vamos Acompáñame Perrito Eeeh Eeeh Arriba había uno Mmm No vengáis No vengáis No vengáis El perro que muere Ah No hay duda Vale pues nada Vamos a Aquí Que ahí está La fiesta Ahí Ah no puedo Porque está en combate ¿Compe? Si ¿Quién lo mató? Me parece que le llegó Tengo el brazo de atrás Bien Usted lo maté yo ¿No? No No fui yo Buah Mira Mira, mira, mira ahí Costadito No me ayudéis Está por ahí ¿Cómo voy a montarme en un bicho de eso? Vamos a ver si me puedo desplegar aquí Vamos a ver si me puedo desplegar aquí Sí, maté uno No te hago bueno No te hago bueno Está sonando a mí Me gusta Estaba ahí Pero sí Muy claro He disparado a él Pero llevo dos O sea ¿Podría goteir mi récord? ¿Podría goteir mi récord? Bueno, no sé No lo sabemos Este juego me divierte Si quieres jugar conmigo Ay, aquí hay un Hay un Un dron ¿Dónde está el dron? Va aparcado Aquí Espero que sea verdad Muy difícil Muy difícil darle desde aquí Bueno Parece que vamos ganando Lo aprovecho Estarán por ahí Algunos sueltos Bien Un chico Hemos ganado Buen trabajo Despatriados ¿Qué es esto? Ahora el esfuerzo De tanta espada Oye, mira Hemos ganado Cuatro No, 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 no Esto es muy fácil Un buen día de trabajo Estos son los tres mejores Pero no aparezco ya ¿Aparecería alguna vez? Yo creo que sí ¿Qué crees? Ojalá que Llegué ahí En el podio En algún momento Bueno, chico Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like, comento Compártelo Y nos vemos en el próximo Eliminaciones 133 Así que Nos vemos Cuídate Chao